Ya, Diego, de locos. Mañana a ver si subimos uno, que tenemos ganas de hablar de la sirenita nueva y de ponerla para ir a... a toda la peña que se vuelve loca con la sirenita. La verdad es que es un podcast muy ofensivo porque nos metemos con todo el mundo. Hombre, a ver, no lo he dicho yo, no, pero... Se la ha llevado. Quiero decir, igual deberíamos relajarnos porque es imposible que le caigamos bien a la gente porque no paramos de meternos con todo el mundo. Este es el Elite Castle, sí. Hay uno aquí en ventana, cuidado. Habría abierto allí el control. Vale. Por main no va nada. ¡Oh, coño! La ventana. Hay uno en la ventana. Siguen ventana tirando pingos. No he oído esa info. Ha explicado por entrar. No le piqué. Va a intentar matarlo maestro. Ha ido, se ha ido. Podéis disparar a ventana de... De nada. Está bien. A ver chicos. No os preocupéis. Arriba del cuadrado. Estaba... Estaba el cuadrado arriba. Ay, no lo he visto. Top square. ¿Vas a seguir el que queda? No, no sé. Giri y maestro. El top square. Qué cagada. Pagatón. La cota. ¿Con quién quedó? Copiamos a nosotros, chicos. Pues claro, hombre. ¿Qué cures tú? Yo os tengo a la espalda, eh. Del circular. No, no. No, por favor, no. Me las han pegado. No me han visto. Pero que viene uno por pasillo ya. Piña. ¿Cómo queda el agente de los defensores? Voy a morir. No. Tienes un caso a la derecha. Sí. Voy a morir. Acuérdate de mis palabras. Que no. Al primero te lo llevas. Al otro lo llevaremos. Me han roto la cámara de main. Pero tenéis casas. Eso es banana. Gol. Misión fracasada. Aliados eliminados. ¿Cómo no lo viste, tío? Me ha visto media hora. Yo solo lo he visto literalmente en tres segundos. O sea, un segundo, eh. Claro. Telepata. ¿Hay un ya dentro de server? Ya no. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Ha entrado otro. A la derecha. Dos. Dos en server. Tres server. Esta gente es alergica a las hatches o... Sí. No veo a nadie a por las cámaras. Cuadrado, ¿no? Sí. ¿Hay más en servers? Sí, hay dos más. Cuadrado no veo a nadie. Voy a intentar ir para cuadrado. Mira, mira. Hasta que llegue. Sí. Cuidado por blue. Eso sí. Vale, ya. Tanto son túneles, yo creo, eh. ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Es Slice, Slice, Slice! ¡Es Slice, Slice, Slice! ¡A pipa! ¡Brutal, brutal, chicos! ¡Brutal, brutal, brutal! ¿Eh? ¿Por qué no me salió nada? ¡Se me había bugueao! ¡Qué locura! Pero bueno, que eres... Cuando la gente te ayuda, no os avisas, ¿vale? Vale, yo os ayudo. Yo os aviso. Pero de momento no hace falta, eh, chicos. Podéis seguir tocando unos cojones, porque la verdad... En fin, ¿sabes? O sea, podéis al menos tener asistencia, ¿sabes? En fin. Este es de Alicante, no, pero... Los casteos de... Los casteos se hacen en Alicante. Los de... Yo me veo sex. Un primo mío por esa cara, si lo llevaron al médico. De la línea encuadrado. Sofía encuadrado. Madre mía. Un rappel, nadie. ¡Uy! Pues me han visto, eh. En mi mente era espectacular la joda, la verdad. Renea en pasillo. Ay, madre. Ha pasado uno. Muerto. Buena. Buenísima. Uno cuadrado. Eh, uno pasando por pasillo. Perdón, perdón. Dito, Dito, perdón. Se abren blancas. Entra, Sofía, a meeting, meeting. Rotación de meeting. Otro, ¿te va por atrás? Castle. Es ese que me preocupa. Sí, está aquí. Vamos. No se abren los neos. Te va por atrás aún, eh. Es tu momento de brillar. No he esperado, otro de... Sí, te ha llegado justo al mismo tiempo. No he esperado. Además ahora ha disparado con cero info, ¿no? Entonces, venga. Voy a tirar, a ver. Clásico. A ver, que ríe de los estancos. Vamos a rushear un poquito, ¿no? Vamos a rushear un poquito, ¿no? A chuparla, yo me meto. Vale, hay uno en la hatch, se va. Blancas... Puedes entrar, eh, creo. Sí. Cuidado con los capcans. Hay uno en la porta doble, blanca. Coño, se me ha escapado el capcan, tío. Voy a mirar de cocina. Hay un capcan triple, ¿sabes? Vaya fumada que se ha pegado aquí. Vale, cocina limpio, ¿vale? Tiene una hatch abierta. La mira ha fallecido. Vale, voy a abrir. Vale. He matado a mira en punto, ¿vale? Mete a punto. Vale, tío. Gracias, tío. Gracias por la info. Cuidado, cocina. Han roto cámara, eh. Me estoy rayando. He matado a Capcan. He matado a Oryx en punto. Está ahí. Y el moque en pasillo largo. Tocado, buena. Vale. Buenas, chicos. Muy bien jugado, chicos. Muy bien jugado, eh, Don Miguel. Joder, me he colado como un ninja. Ya, yo, ¿dónde de cojones te has tirado? Libi. Bueno, ahí hay Libi. Que sepáis. A ver, ¿y en esto? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va nada? No veo nada de Libi, Llana. A mí no me va de interfaz. No sé si estoy... Se ha metido en archivos. Eh... A fondo es una Libi. En archivos, chavales. En puertas de archivos. Cuidado, blanca. Cuidado, blanca. Cuidado, blanca. Estoy mirando todo. Libi en archivos. Joder, tío. Ve los bugs en las miras. Cuidado, blanca. Otra vez. Voy cosena. ¿Y cómo están los archivos? Dejo un drone encuadrado. ¿Ustedes tienen archivos, guys? Bomba localizada. Epa, ¿no? Eh... Twitch, ¿puedes hacer algo con las cestas? ¿Con qué? Voy aquí... La mira. Muerta, muerta. Uh... Un vuelo. Eh, chicos. Cuidado, que hay Capcan. Vale, le he abierto las miras. Capcan, que me he metido. Hay Capcan. C4, C4, C4. El Capcan. Puedo poner pins, tío. Ahora quito la garra. Hay un cuadrado arriba, eh. Un cuadrado arriba. ¿Qué es la Sofía, tío? He quitado la garra, ¿vale? ¿Qué? No, se me ha presionado. Una arriba de cuadrado había, eh. Había. La Sofía es el guiri, ¿no? Si. El cono, ese. El copo. Sí, 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 sí. Tengo bubeado el interfaz, tío. No veo nada. Uno main, uno main. Otro. ¿Quién es, eh... Uno main, uno main. Sí. Recepción estaba el pibe. Probablemente en el archivo se ha entrado. Sí. Aunque no lo he visto pasar, así que igual está en la batra. O sea, en la batra. Pero está arriba, eh. Pero si te esperas ahí, te llevas a alguien seguro, eh. Se, seguro. Sí, ¿verdad? Frente a segundo. Sí. El puto defiesta ahí. Voy a intentar cogerlo. Me lo voy a jugar. Yo, si no hay nadie en servers, puedes plantar, eh. No, pero primero trae el defius. Oye. Quince segundos. El desactivador está asegurado. Segundo defius. No, allí no puedo hacer nada. Oye. Oye. Ah, ahí no entra ahí. Está bien, está bien. Maldito, Giri. Los otros tres los tenía, tío. Los otros tres los tenía, tío. Va, está droneando el Giri. Pues el TV está limpio. Ah, coño, que esto... Hostia, espera, que esto lo ha cerrado. Es clean, es clean. Es clean, es clean. Se me olvidó que esto lo habían cerrado. Poya. Hay una alfondo en halfway. One in bin three, one in barras. ¿No muerto? It's closet, éhh. ¿Cómo se dice? Oscuro, tío. Ehm, closet, closet, closet. Genitor, lo que lo dice. ¿Cómo está esto? ¿Puedo abrir? Si, puedes abrir. Bueno, primero hay que bajar. Va a salir uno por genitor, creo. Ahí hay una camara aquí, cuidado por debajo eh Me puedes tirar una camara aquí Que uno a la puerta eh, de pasillo Voy a subirme No me referiría a la camara A la brecha A un segundo y ahora voy Uno a la derecha de punto y el otro en la puerta del pasillo Tremenda cerda tío Cago a Adder, sabes? La vaca me mata tío Vale, pues esto estaba en el closet Tengo otro en el closet El mute Ah, estos son los dos no? Si He escuchado esa escopeta pero no se donde eh Lo puedo dronear eh Me da miedo el pasillo ¿Tenéis drone en pasillo? No ¿Puedes dronearlo? Si, voy Tengo bugueado lo de los drones tío Madre de cristo A ver si el mute lo deja Si eso puedo entrar eh Hasta aquí En fin Sigue ahí, sigue en el mismo spot Sigue en el mismo spot Vale, sigue en el mismo spot Vale, sigue en el mismo spot Se mueve hacia la derecha de la puerta Mirando hacia la zona de Trump Voy a recargar ¿Entro? No puede salir Vale, está oscuro, 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 oscuro Espera Me ha dejado un poquito Oscuro Buen esquema chavales Que bien jugado, muy bien Muy buena Va, que se puede Será planta? Podéis ver Oh, toma Queee ¿Habéis entrado en la zona? Drone destruido De locos Sanidad de la línea de fuego del SDA Ven en el mapa en la línea Pulse, no sé si puedes, si estás libre Pero que falta la hatch eh No sé Detrás de servers No sé Si no, me... Me subo a Blanca y te cubro yo eh Estoy yo en blanca si quieres Ah, voy 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 Ahora está Servers hay dos, por lo menos Uno muerto Con calma, ¿sabes? Le he fallado en los tapeos Ha entrado Mira Bajo pulse Al fondo del todo nivel, sobre izquierda Muerto Una escalera Muerto Yo tú también Bueno, va muy bien, chicos Una rodita más, va La escopeta de caíte es buena en largas Por la mira larga, nada más Confío en que hayan aprendido la lección A ver si lo han aprendido Aquí no hay nadie en el server La respuesta es Si tenéis a alguien en la hand Me avisáis y voy yo por ahí ¿Dónde te estoy mirando yo de arriba? Fallé, tío, la mira No sé si puedes quitar la garra de aquí Es que no veo los pins porque está buggeado Voy a ver La normal La típica Voy ¿Tenéis granada? ¿Tenéis granada? Tengo una flash ¿No me sirve? Ah, bueno, pero esta es la toma por saco Quitada Y la mira abierta Madre mía, un éxito Un éxito Sí, éxito Me cago en todo ¿Qué mal lo he hecho yo? Voy a haber matado todos Ah, bueno, perdón Soy un éxito de Twitch O sea, main Twitch Lo abro todo ¿Qué necesitan? Lo quito Voy a puchar al garaje Arriba, tío Hay una cámara Fuck On the left, on the left, 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 left Kilda, kilda, kilda Yo puedo plantar, eh Han gastado 11,4 Eh, espérate que avance hasta el garaje y planta el sol Díselo al cono que vamos a plantar Voy a concha por el otro Está loco De atrás de la mira Lo mato yo ahora Hay uno por blanca Solo hay uno en punto, ¿vale? Pero tenéis uno en el hatch Va uno top para arriba Arriba del top Muerto el de rojas La mira estaba por ahí Cuidado arriba del todo, Kite La mira en rojas Bueno Se acabó Uff, joder Menos mal que me gusta poner las pilas Voy a inviar por fin Gracias por el carrito otra vez Buenísimo Ah, pues era español ¿A que es español? Más a lo mejor Vídeo Venos mal que me gusta Fíjense Y Vídeo 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 Vídeo